Hay varias ofertas, varias promociones y varias cosas para comentarles. Una, que hemos alargado unas ofertas de cerámicas y algunas guardas para revestimientos, bueno, que hicimos para las ofertas. Tiene un precio muy accesible, siempre va quedando retazos que van quedando, y en este caso, bueno, menos de la mitad del valor de lo que está generalmente una cerámica común al público. Igual que el tema de las guardas. Después estamos con el tema de la tarjeta de la hora 12, que tiene varias, una promoción, tiene descuentos, vamos, en un 3 pago tenés un 28% de descuento, en 6 pagos tenés un 23% de descuento, y así bajando hasta, que ya no hay descuento, hasta 24 cuotas. Y después tenemos un convenio que ya hace bastante, prácticamente desde que se inició el corralón con la Mutual, hace 5 años, que ahora se va a cumplir 5 años, estamos trabajando con la cooperativa agrícola, la cooperativa agrícola ha alargado también un tema, una promoción para poder seguir vendiendo más materiales. para todos los clientes de la cooperativa agrícola, que se tienen que acercar a la cooperativa, que quieran comprar materiales, les da hasta 3 cuotas al precio de contado, pero eso tienen que ir a hablar a la cooperativa, un convenio que tenemos en conjunto, y bueno, ellos nos autorizan y nosotros le entregamos los materiales al cliente de la cooperativa agrícola. Estas promociones que mencionaste en primer lugar, ¿cuál es la vigencia? ¿Hasta cuándo están disponibles? Bueno, el tema de las ofertas de la cerámica, hasta agotar stock, hasta que se termine el stock. Lo que hay que aclarar el tema de las ofertas de la cerámica, porque es un valor bastante accesible, es que se venden los paquetes cerrados. Vamos a suponer una cerámica tipo cualquiera, hay 10 metros, se venden los 10 metros para el cliente. No es que puede comprar 5, y son todos metros, pocos metros, 5, 10, 15, 20 metros. No hablamos ni de 60 ni 100 metros, porque son todos los que están quedando. Eso hasta agotar stock. Lo de las tarjetas, hasta lo que ponga la gente que maneja el tema de las tarjetas, las promociones, eso. Y la cooperativa, no, eso queda para bastante tiempo. Se pueden acercar, estamos en la avenida La Tablada 1043, bueno, tenemos teléfonos celulares, Whatsapp, por Facebook, y bueno, varias opciones. Vamos a ver, vamos a ver.